Hola amigos a este vídeo en el cual voy a recuperar todas las películas que yo considero son de cultura popular o general la verdad no sé cómo llamarlas las cuales son las películas de las que siempre hemos oído a pesar de que jamás haberlas visto de las que hayan hecho referencia o parodia en diálogos, en películas o series tan populares que hasta te parezca raro que a alguien no les suene o que no la conozca de nada siendo tan popular este tipo de películas recopiladas en este vídeo con el fin de ayudar a esa persona que quiere culturizarse en el mundo del cine y no sabe cómo comenzar pues bueno, esta será una buena forma de ayudarlo a comenzar ya quiero antes de empezar que esta recopilación no tendrá un orden de peor o mejor ya que todas en general son buenas películas ahora, sin nada más que decir ¡Comenzamos! TITANIC escrita y dirigida por James Cameron una película que a mí la verdad no me interesa y me da mucha fecha a ver así que no le doy una opinión pero que de igual forma eso no le quita el hecho de que está en el top 5 de las películas más taquilleras de la historia claro, la taquilla no es sinónimo de calidad pero para estar en el top 5 debe ser por algo AVATAR otra película de James Cameron la cual para mí solo tiene dos cosas buenas los efectos especiales y el lore del mundo de estas cosas azules porque en cuanto a historia es cualquier cosa pero a pesar de eso ha logrado estar en el primer puesto en la taquilla más alta de la historia del cine gracias a sus efectos especiales de eso no hay duda pelator dirigida por John Martini y escrita por Ginny John Thomas es una película sobre un alienígena que caza a unos soldados en medio de amazonas una idea simple que logró ser un éxito que lamentablemente murió con cada secuela que sacaba hasta el punto de que tuvo que reencarnar en otro título para volver a ser un éxito Die Hard otra película dirigida por John Martini y escrita por Steven de Souza que logra revolucionar el género de acción y reinventarlo con la idea de un hombre común enfrentando a un grupo pequeño de amigos en un espacio reducido simple pero eficaz Scarface dirigida por Brian de Palma y escrita por Oliver Stone es una película sobre Tony Montana quien intenta llegar a lo más alto del mundo pero paga un precio por volar muy cerca del sol una película con un excelente protagonista y una excelente actuación de Al Pacino Taxi Diver dirigida por el señor Scorsese y escrita por Paul Schander es una película sobre un ex militar quien desea limpiar las calles de Nueva York de los Procenetas una película excelente con un excelente actor y un excelente meme Oldboy 5 días para vengarse dirigida por Chang Wu Park y escrita por John Hyun Lim nos cuenta la historia de un hombre que pasa 15 años de su vida en una celda hasta que misteriosamente lo liberan el protagonista enojado buscará a su captor para vengarse y saber por qué lo hizo con un final inesperado Superman dirigida por Rachel Donner y escrita por Mario Puss, Joey Schuster y Jerry G. C. Hill es una película que logra retratar una simple historia de superhéroes sin ser demasiado ambiciosa con sus jaladas como el viaje en el tiempo pero que aún así es muy buena tan buena para sacar secuelas que son una mierda excepto a dos que no es mala pero que igual no llega al mismo nivel de calidad que la primera Rambo dirigida por Ted Koffer y escrita por Sylvester Stallone, Ted Koffer, Rachel Cossol y William Sanchine es una crítica social a la guerra y a las secuelas que deja en sus soldados como Rambo quien se enfrenta en una cazaría en el bosque con la policía una obra maestra de película que fue mutilada con innecesarias secuelas que solo fueron quedadas para conseguir dinero El Cube de la pelea El Cube de la pelea dirigida por David Fisher y escrita por Gene Holtz y David Fisher es una película sobre un oficinista que se encuentra con un hombre que cambiará su vida como uno de los mejores geotetama de la historia del cine E.T. Dirigida por Steven Spielberg y escrita por Melissa Mattison es una película sobre un niño que se hace amigo de un alien ya está pero que igual logra ser bastante entretenida y un poco emotiva por momentos American Psycho Dirigida por Mary Harrow y escrita por Genevieve Turner y Mary Harrow que nos habla sobre la vida de Patrick Bayman un hombre superficial que vive una vida superficial de Yuppie Falopero que descubre su gusto por la sangre y se convierte en un asesino en serie del cual nadie sospecha gracias a su estatus social Tortugas Ninja Dirigida por Steve Barron y escrita por Kevin Steinman, Bobby Harberg y Peter Lareit es una película bastante entretenida y divertida con animatónicos bien logrados de las Tortugas con una secuela que no vi y una tercera que nadie debería ver Matis Escrita y dirigida por las hermanas Wachowski una obra maestra del cine de ciencia ficción que tuvo dos secuelas horribles Jurassic Park Dirigida por el game Steven Spielberg y escrita por Michael Keaton y David Coet es una película genial y entretenida con un CGI que aún al día de hoy se sigue viendo increíble y es infinitamente mejor que el actual The Thing The Thing Dirigida por John Carpenter y escrita por Bill Lancaster es la adaptación sin querer de Among Us con un monstruo terrorífico que hasta el día de hoy se sigue viendo increíblemente aterrador Indiana Jones Dirigida por Steven Spielberg y escrita por Lawrence Kasdan y Steven Spielberg es una película genial con secuelas que a mi personalmente no me gustan pero que igual les recomiendo ver Tiburón Dirigida por Steven Spielberg y escrita por Carl Gottlin, Peter Chin, Howard Sackley y Steven Spielberg es una película que logra hacernos sentir que el tiburón está ahí, aunque no está ahí Gracias a la maestría de Spielberg con la cámara Karate Kid Dirigida por John Abilson y escrita por Robert Mark, Kamen y John Abilson es una película memorable sobre un chico que aprende a karate para vencer a los que le hacen bullying con secuelas que no oí pero que oí que son malas, así que cuidado Alien 1 y 2 La primera dirigida por Ridley Scott y escrita por Alan O'Bannon y Radel Scott mientras que la secuela es dirigida y escrita por James Cameron logra tener una secuela igual de buena que su antecesora y aún más impresionante tomando en cuenta que lo hizo otro director que también sufre la misma mutilación de Terminator y saca secuelas horribles Spider-Man 1 y 2 Dirigidas y cosquitas por Sam Raimi, quien logró hacer la mejor versión de Spider-Man en Light Action con dos películas excelentes y una tercera muy medio que inferior en calidad a sus antecesoras Hobbit Dirigidas por Peter Jason, son la historia de este Hobbit que ayuda a un escenarios a salvar a su reino En general a mí no me gustó y no me parece la gran cosa pero algo bueno debe tener para ser tan famosa Terminator 1 y 2 La primera y la segunda dirigidas y cosquitas por James Cameron fueron de las pocas películas que logran hacer una secuela que sea mucho mejor que su antecesora con un final perfecto que debió existir para evitar que nacieran estas aberraciones que solo fueron quedadas para quedarse con tu dinero El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos Dirigida y cosquita por Peter Jason Es la trilogía de la aventura de un Hobbit para destruir un anillo Mientras que sus amigos combaten en guerras Para mí, para mi mala suerte elegí ingenuamente ver las versiones extendidas de las películas Porque creí que había más historias, no había menos agujeros de guion y tal Pero uff, al final fue un montón de peleas que mira vos que me importa y uff Casi me dormí wey, directamente me dormí bastantes veces Así que yo recomiendo que vean las versiones normales, no vean las extendidas Que ese fue un infierno para mí, verlas A menos de que les encante ver eso Que no hay problema, cada quien con sus gustos Hellraiser Una saga de películas que en su gran mayoría son geniales Pero algunas son malas, así que les diré cuáles son las buenas para que vean Para que solo vean esas Hellraiser 1, 2, 3, 4 y 5 Las demás no las vean, son basura Rocky Dirigida a Ciesquitas por Silvestre Stallone Una saga de películas hermosas, dramáticas sobre un boceador Star Wars Dirigida por George Lucas Las 6 películas en general son muy buenas Y que a mi parecer dan un poco igual el orden en que las vean Pero en mi caso yo las vi Yo vi la 4, 5 y 6 debido a que escuché que las primeras películas están malas Así que primero vi las secuelas Que estaban buenas La forma de verlas para mi obviamente deben ser en orden del 1 al 6 O sea, no se porque varias personas siempre se pelean por el mejor orden para ver las primeras 6 películas Y en cuanto a la otra trilogía, la verdad ni muerto voy a ver esas cosas He escuchado que es malísimo que tiene una Mary Sue y esas cosas Y no, o sea, para que yo voy a ir a ver algo que sé que está malo El Padino Dirigidas y cosquitas por Francis Ford Coppola Una historia profunda sobre la vida de un hombre que quiso darle lo mejor a su familia Siendo un maravilloso Esta última película es para mi la más importante que tienes que ver Ya que ha sido una de las cosas más increíbles que ha salido en el mundo del cine Y que si o si va a ser la primera que verás La legendaria y perfecta Pulp Fiction Que fue creada por el gran director de cine, Quentin Tarantino Que ha creado hasta ahora 9 películas que te recomiendo que veas todas Que mayor o menor medida Todas son unas obvias maestras del cine Pero la primera que si o si vas a ver Es Pulp Fiction Ahora sí Gracias amigos por ver el video Si consideran que me faltó otra película Pueden ponerme en la caja de comentarios Para que yo Tal vez Haga una segunda parte usando esas recomendaciones Y para terminar en el comentario fijado Dejo el link de descarga de todas las películas Para que no hagas el esfuerzo de buscarlas De nada Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye